Anoche se inauguró en Guayaquil la cumbre mundial del cacao que reúne a los máximos representantes de este sector. Son 12 los países que participarán en esta feria en donde se abordarán temas relacionados a la producción y comercialización de este producto. Guayaquil es la sede de la primera cumbre mundial del cacao que se desarrollará hasta el próximo 29 de agosto tras ser inaugurada anoche en el centro de convenciones Simón Bolívar. Es una cumbre de un congreso científico comercial que ha reunido, ha tenido un excelente acogido a nivel internacional. Tenemos la visita de 12 países de la región. Va a haber un congreso científico donde se va a exponer temas importantes sobre la temática de la industria del cacao y del chocolate. Esta feria que reúne tanto a productores como exportadores tratará temas relacionados a la producción y oportunidades comerciales en la región. Y esta cumbre mundial de cacao es no solo el congreso sino también una feria comercial en la que se presentarán las empresas que están participando en el sector que dan los insumos, servicios, empresas de exportación de cacao, todas unidas en este evento para mostrar al mundo la calidad del producto que tiene Ecuador. La inauguración de esta feria contó con la presencia del ministro de Comercio Exterior, quien destacó la importancia de llevar adelante este tipo de cumbres. Parte del ejercicio pasa por esto, por poder venderle al mundo, hacer conocer al mundo la importancia que tiene el Ecuador en el cacao. Ecuador es reconocido a nivel mundial por su calidad de cacao, ya que somos el primer país productor y exportador de este producto. Marta Navarrete, Telerama Noticias.